Más de 13 millones de pesos es lo que la ONEMI, que depende del Ministerio del Interior, adeuda al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. La situación tiene más que molestos a los voluntarios, quienes han tenido que sacar de su bolsillo para pagar combustible, colaciones y sueldos del personal remunerado. Gracias por ver el video.